Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vengo con la primera parte del wrap up del mes de abril que yo pensé que había sido un mes que se me había dado bastante mal y resulta que no amigos, no, se me dio mejor de lo que esperaba he dividido el wrap up en dos partes para que no sea sumamente eterno y ya aún así traigo un porrón de libros y es que como sabéis en abril tuve la iniciativa de Abril Autopublicados que es una iniciativa que saqué yo hace unos años y que sigo manteniendo año tras año donde doy un poco de voz y voto a todos esos autores y autoras autopublicados que se lanzan al abismo de la autopublicación y pues dan a conocer sus libros ya sabemos como siempre os digo que es una ardua tarea para hacer solos es un... bueno llevo el pelo un poco húmedo y mirad que pelos me está quedando en fin que es una tarea un tanto ardua entonces yo dentro de lo que cabe desde mi humilde canal y desde mi rinconcito saben que tienen ese pequeño expositor durante este mes durante el año también pero sobre todo durante este mes sin enrollarme más vamos a hablar en esta primera parte de todos esos libros autopublicados que leí durante el mes de abril si queréis saber cuáles son quedaos porque hay joyitas vamos a empezar por hacer un pequeño disclaimer y es que bueno durante el mes de abril a mí me han llegado varios comentarios y al final hay un poco una idea generalizada de que los autores autopublicados son gente que uno no publican en grandes editoriales porque sus libros no son buenos vale y dos que al final todo es romántica y vengo a desmentir aquí estos dos puntos vale en mi canal de instagram que ya aprovecho bueno en mi perfil de instagram aprovecho os dejo por aquí el link para que os paséis estuve haciendo varios reels varias publicaciones donde os hablaba de libros autopublicados como veréis no hablé de ninguno de romántica no porque no exista no porque no me gusten sino porque este mes lo hice queriendo y ahí di en que bien la chincheta vale y hablé de muchos libros pero ninguno autopublicado de romántica y vuelvo a repetir hay libros de romántica buenísimos tanto autopublicados como por editorial sobre todo autopublicados pero este mes he querido hacerlo así vale y hablar menos de todas formas durante todo el mes y hay una carpetita una pelotita de esas de destacados aunque ya no es pelotita ya es una imagen de destacados donde os puse día tras día 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 una recomendación de libros que o he leído o me apetece muchísimo leer bueno tenéis 30 o sea 30 recomendaciones de libros y de autores autopublicados que ya os digo o que he leído y puedo recomendar o que tengo muy buenas referencias y que quiero leer vale ahora sí vamos a empezar con el wrap up deciros antes de empezar que abajo en la caja de información vais a encontrar todos los links de compra de los libros de los que os voy a hablar son links de afiliado ya sabéis que a vosotros no repercuten para nada en el precio y a mí me da una pequeña ayudita para seguir mejorando en el canal de todas formas si sois usuarios de kinder al límite en muchos de ellos están en el programa de kinder al límite así que aprovechar la ocasión además también os diré que hay links a el resto de mis redes sociales ya sabéis que instagram es donde estoy más activa como decía también me encontraréis a veces por tick tock una que es moderna y bueno pues también encontraréis los links a los podcast que tengo con mi amiga esther de estar y reading y también los links por si os queréis unir a quien lee premium y quien lee plus ya sabéis que allí me podéis apoyar en el canal tendréis vídeos exclusivos tenemos encuentros digitales etcétera etcétera así que os recomiendo que os paséis por allí si os apetece y por último pero no menos importante también tendréis el link al mío a mi organizador de lecturas conjuntas que ya sabéis sabéis que lo he lanzado hace muy poquito y bueno pues si os queréis hacer con uno abajo tenéis el link para hacerlo tiene bueno pues está dividido por meses tiene para cinco libros para poder organizar nuestras lecturas conjuntas todas las metas y que no se nos pase nada así que aquí lo da y ya está vamos a empezar porque lleva aquí un rato hablando y os ha hablado de cosas importantes pero no me ido al turrón que son las lecturas que he hecho durante el mes de abril así que tengo una lista porque tengo muchos que son en digital entonces no quiero olvidarme de ninguno pero voy a empezar a deciros que van a ser unas reseñas bastante genéricas porque sobre todo hay algunos libros sobre todo de un autor que yo recomiendo que entréis lo más a ciega posible porque es que tenéis que dejaros impresionar por ese autor vale pero vamos a empezar por el principio del primer libro que os voy a hablar es el que leímos en lectura conjunta en quien lee club de lectura que es señoras estupendas de maría blanc es que siempre digo señoras no chicas estupendas o aguas y entonces le cambio el nombre por eso siempre lo miro este libro ha sido un descubrimiento brutal me ha encantado la pluma la pluma la pluma de la autora y me ha encantado la historia cuando almudena me lo regaló almudena desde aquí gracias infinitas porque eres amor por cierto pasaos por su canal porque es maravillosa señorita amapola es bueno si queréis thriller novela negra recomendación segura o sea lo que hoy os recomiende os va a gustar el 100% gurú de este de este género por eso cuando ya me lo mandó y además autopublicado dije hola esto es fijo que me va a encantar y fijo que me ha encantado o sea es maravilloso es un libro donde vamos a conocer a cuatro amigas que se reúnen 37 años después o en una fiesta quiero recordar antiguos alumnos o algo así y bueno alcohol un juego un pacto y bueno y entre reír ponerte los pelos como escarpias no saber qué está pasando sospecha hasta del perro que está cruzando la calle en algún momento o sea es brutal es una mezcla como me decía mucha gente entre mujeres desesperadas y bueno es maravillosa no quiero hablaros más porque es que cualquier cosa que os diga es que todos los libros al final en general son es mejor no hablar demasiado de ellos para que entréis mientras más a ciegas posible mejor pero hay libros ya os digo como esta en concreto que con que sepáis que es algo parecido a mujeres desesperadas ya está si os gustó la serie ya os digo os va a gustar cuatro amigas cada una distinta al principio no sabes qué está pasando llega esa fiesta llega ese momento y dices venga me dejo me dejo llevar ahora vamos a hablar de esos de ese autor como os decía donde que he leído este mes dos de sus libros ya he leído el segundo y el tercero de sus libros o bueno que me he leído tres del autor mejor dicho y es un autor que está últimamente estos dos últimos años es recurrente dentro del abril de autopublicados porque será pues no lo sé pero además el autor me cae fenomenal es un tío que de verdad es súper majo súper cercano tenemos una sorpresa que en breve verá la luz en el podcast de quien es reading así que bueno pues os voy a hablar de marcos paricio primero voy a hablaros por cuando sepas la verdad que es el primer libro que os dejo por aquí que es el que leí con las chicas de quien lee premium mentira este es el que leí con esther de esther y reading para hacer el podcast vale que ya os hablaremos largo y tendido de este libro pero yo quiero daros unas pinceladas más que nada yo quiero transmitiros las ganas de leer esta historia es una historia que tú dices bueno la premisa si te pones a leer la sinopsis que no voy a hacer ahora mismo pues igual no me llama mucho la atención empieza todo con un secuestro que bueno al principio parece un secuestro fallido raro no sé torpe podríamos decir pero que luego empiezan a hilar fino cosas y bueno tú mismo vas alucinando es un libro donde al principio no entiendes nada también te meten un hecho histórico que pasó realmente no sabes por no sabes cómo bailar todo tú vas leyendo vas leyendo vas conociendo esos personajes que son lo más hay personajes que bueno están también hechos con sus claros oscuros sus luces sus sombras su evolución en algunos casos y todo lo que esconden todo lo que muestran lo que quieren mostrar pero tú como lector sabes que no están mostrándolo todo es que son maravillosos están súper bien escritos y bueno la historia es lo que os digo al principio es un como digamos una ametralladora de información vale te van cayendo cosas 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 y llega un punto en el que empiezan a encajar todas las piezas y yo me acuerdo que una parte que escuché en audiolibro porque también están disponibles en audible y iba escuchándola porque estaba haciendo cosas andar por casa no quería dejarlo no quería que se me atrasaran las lecturas y bueno iba escuchando y iba diciendo no 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 o sea era todo el rato así yo de verdad que marcos palicio tiene una forma de narrar que te lleva te vamos te tienes que dejar llevar pero es que tiene unos momentos de plot twist que dices venga ya no no puede ser verdad tienes que cerrar el ebook en mi caso o quitarte los cascos y decir y seguir vale entonces recomiendo muchísimo cuando sepas la verdad no es el que más me ha gustado si tengo que ir ordenando la historia que nunca quise contar sigue estando la primera quedaría cuando sepas la verdad segundo pero es que también ha entrado un tercero en discordia que este libro todavía lo tenemos que comentar con las chicas de quien lee premium que es el asesino de mariposas también de marcos palicio tercer libro que leo del autor y que secuela en el puesto número 2 así que quedaría cuando no es la historia nunca quise contar el asesino de mariposas y cuando sepas la verdad de momento para mí esa es mi triada de marcos palicio de que va este libro no os lo voy a contar simplemente porque empieza de una forma que dices no no puede ser verdad lo que estoy leyendo no voy a leeros el principio de la sinopsis porque yo creo que ahí está la madre del cordero un segundo que la busco la sinopsis dice así me llamo darío pertegaz soy agente de la policía nacional y si estás leyendo estas líneas eso querrá decir que estaré muerto así comienza esta novela bueno así comienza la novela vale que nos va a narrar todo lo que le pasó a darío vale porque al final darío nos va narrando todo lo que sucede darío se infiltra en un grupo de homicidios vale es un policía infiltrado y va persiguiendo a un asesino del serie y yo creo que es lo único que os voy a contar porque ya está no quiero más es que no quiero contaros más vuelva de vuelvo a decir para mí los personajes son brutales son un punto muy a favor de esta historia la trama también es una auténtica maravilla y lo que os digo cómo va ensamblando todas las piezas a mí me parece brutal además los capítulos no son demasiado largos y tampoco son demasiado cortos vale está tiene una media bien una digamos no sea una duración pues no sé bueno que tienen las páginas para mí perfectas y que acaban justo en un punto que dices venga ya uno más es el típico de un capítulo más y me voy a dormir vale la verdad es que ya os digo yo desde aquí os recomiendo infinito a marcos paricio sé que almudena si en algún momento del vídeo va a estar muy de acuerdo conmigo esther también y bueno pues ahí se quedó en la grabación un del podcast una declaración de intenciones de volver de que vuelva a marcos marcos es además que no os lo he dicho es policía entonces cuando él escribe pues estas historias se nota de lo que habla se nota cómo explica las cosas los procedimientos lo sé cómo se dice esto los cargos te explica las cosas bien y se nota que sabe de lo que habla cosa que a mí me maravilla gracias marcos por estas historias bueno después de este momento súper fan con marcos paricio y maría blanc pues vengo a con hablaros de otro libro que también tengo en digital voy a hablar primero de los digitales para no olvidarme de ninguno otro libro que me ha alucinado y me ha gustado muchísimo y que bueno pues otra autora de la que voy a seguir leyendo que es catherine vega vale y voy a dejar aquí el libro es algo malvado que es de sobre ted band y vale tiene un subtítulo pero no me lo he apuntado algo malvado vale y creo que los diarios de ted band y o algo bueno catherine vega tiene una trilogía de american killers el primero es el de ted band y el segundo jeffrey damer y el tercero que acaba de sacar hace nada y fue del que os hablé durante la verdad o publicados es de richard ramírez el night stalker el acosador nocturno vale el caso a mí ya sabéis que estas cosas me flipan y diréis bueno pues un true crime no no es un true crime al uso vale es una historia y creo bueno novelada y en parte ficcionada pero que nos va a contar la historia también de ted band y o gran parte de lo que hizo ted band y el grande band y el malvado como pone en el título vale está de este ser hizo muchas cosas malísimas vale y perpetró muchos asesinatos mató a muchas chicas ahora mismo no me acuerdo el número exacto pero fueron muchísimas y bueno pues en este libro el thriller warning que os tengo que dar es que se se explican vale es bastante específico en algunos casos vale o sea que yo ahí os tengo que avisar y ya está si os lo saltáis un poquito cuando veis que empieza la chicha no va a pasar nada nos vais a perder nada vale pero deciros que eso existe por si acaso sois aprensivos vale en este caso vamos a conocer a rose rose blake en un principio que es una chica que vive en un pequeño pueblo ella trabaja en un museo y bueno pues tiene una vida aparentemente normal hasta que un día su madre le cuenta que su padre no es un señor que se llamaba no sé qué blake ahora mismo no recuerdo el nombre sino que su padre era ted bandy el asesino que bueno pues que todos conocemos aquí bueno pues ella va a descubrir que tiene unos diarios de su padre y va a empezar a leerlos de hecho se van intercalando lo la vida digamos actual de rose con los diarios que va leyendo de su padre y bueno pues y los sucesos que fueron aconteciendo en la vida de bandy y y bueno pues resulta que un día llega al pueblo bueno un llegar al pueblo alguien no sucede un crimen y se dan cuenta de que están pues eso duplicando o recreando o bueno que alguien está intentando recrear los crímenes de aquí va a empezar todo está muy guay la verdad es que mezcla ya os digo la parte está de true crime con los diarios de ted bandy pero también por otro lado mezcla el la parte novela de la historia de rose vale la verdad es que a mí me ha gustado mucho lo he disfrutado un montón es un tochito y lo he leído súper rápido se me ha pasado muy rápido y ahora deseando estoy de empezar con dame y seguir con richard ramírez desde aquí catherine no sé si esto lo verás y yo espero que sí por favor el keeper apuntadelo solamente me queda uno más que sea en digital este no solamente lo leí en abril lo empecé antes tengo que ser honesta con vosotros y es un libro que me tenía que leer porque me servía como documentación para el tercer episodio de true crime que he hecho en el canal vale es el crimen de la guardia urbana y el libro que me leí fue presunción de culpabilidad descrito por albert lópez albert lópez ya sabéis que es uno de los implicados en el caso uno de los culpables según pues eso en el caso según el juez y bueno fue uno de los condenados por el crimen de pedro rodríguez así que bueno pues me leí presunción de culpabilidad que es un libro que ha escrito estando en la cárcel albert lópez no ha tenido el mono y si habéis visto el vídeo ya sabréis si no os lo cuento albert lópez lleva siete años en prisión si no recuerdo mal si de 2007 creo que llevar siete años en prisión vale y bueno pues él ha sido la diferencia de su compañera de fatigas rosa peral él ha sido un preso modelo él está aprovechando el tiempo en prisión vale y ahora pues hace días a una semana creo pidió bueno se culpó vale admitió su culpabilidad para poder tener pues eso los beneficios penitenciarios que puede pedir puede solicitar una vez habiendo pasado ya una cuarta parte de la condena el caso es que bueno pues gracias a esta esta historia también descubres cosas pero claro es que siempre digo lo mismo en esta historia albert lópez nos va a dar su visión su digamos su versión sobre lo que pasó aquella noche aquellos días lo que pasó nos cuenta como es rosa o como él vea rosa su relación con rosa y cuenta también pues su versión de los hechos de lo que pasó ese día 1 de mayo de 2017 diferente obviamente de la que veréis la versión que veréis de rosa peral en las cintas de rosa peral que es el documental este que podéis ver en netflix es totalmente distinto a muchas cosas que se hablaron en el juicio totalmente distinto a cosas que se ven en el cuerpo en llamas en la serie de netflix pues totalmente distinto yo si queréis adentraros más en el caso como fue mi caso para la redundancia si queréis saber pues ya os digo en la visión de albert más al detalle porque es un libro que es bastante toching os recomiendo que lo leáis dentro de lo que cabe para ser un libro que ha escrito el solo que fue además porque se apuntó a un curso de escritura creativa creo recordar en la cárcel y le animaron a escribir y tal a pesar de ser un libro donde él al final vomita todos sus sentimientos relata a su manera todo lo que escribió no está tan mal sí que es verdad que se va de hace calameca muchas veces se está hablando de el incidente que tuvieron con el mantero y luego se te va a otro lado o sea hay veces que se le va un poco la perspectiva a tiempo podríamos decir pero sinceramente es un libro que no está nada mal si queréis indagar más en este caso es un libro que yo recomendaría que leyerais pero bueno que susto se me acaba de caer deep pool de la santería el caso es que al final como os digo es otra versión totalmente distinta y bueno pues una versión más sobre el crimen de la guardia urbana y ahora os voy a hablar de ya los que me quedan en digital que me quedan dos o sea en digital en físico perdón me quedan dos del primero que os voy a hablar es de este editado por círculo rojo de cristina cayuela un cadáver en el jardín por tu culpa este libro me lo trajo es que no sé ponerme me voy a poner un poco más para acá y así queda mejor este libro me lo trajo la autora quedé con ella una mañana muy poquito rato desde aquí cristina vuelvo a pedirte disculpas y me mandó el otro día un mensaje para ver cuándo podemos quedarnos tengo una vida un tanto caótica estas semanas así que tengo que quedar con ella para ese café y para hablar con ella un ratito y comentar más de la historia pero cristina aquí te voy a hacer un pequeño avance aunque cuando quedemos tú y yo a solas ya ahí sí que podemos entrar en spoilers de este libro ya os hablé en la recomendación esta que os hice por reels porque la verdad me lo leí súper rápido es un libro que tiene ¿cuántas tiene? 290 páginas con agradecimientos incluidos pero sí que es verdad que es un libro que se lee bastante rápido ¿vale? es un libro que bueno que nos va a explicar la historia de Hugo Ramírez Hugo Ramírez es un psiquiatra que recuerdas que nunca no sé si psicólogo o psiquiatra bueno un psiqui... un psiquiatra ¿vale? psicoquiquiatra un psicólogo o psiquiatra que tiene una... una... clínica o una hall y cómo estamos hoy una consulta ¿vale? y bueno pues con gente que va a su consulta amigos, su pareja, su expareja decide hacer una reunión en una casa que tiene en la Sierra ¿vale? hacer una reunión, un encuentro y bueno pues allí hablar y charlar y hacer un experimento cuando están allí charlando, cenando, bebiendo y tal Hugo, que es el dueño de la casa repito sugiere que puede ser, que según estadísticas, según sus cosas que haya un asesino entre ellos entonces ya que yo, eh... pero que me están llamando asesino a mí blibli, 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 blibli total que a los días efectivamente en el jardín de Hugo aparece un cadáver ¿vale? y bueno pues aquí va a empezar a... a rolar la historia ¿habrá sido alguno efectivamente de esas personas que estaban dentro de esa... esa reunión, esa casa? ¿será alguien de fuera? ¿sabrá alguien que tiene alguna cuenta pendiente con Hugo? ¿quién será? tendréis que leerlo para saberlo la verdad es que los capítulos son cortitos, se leen súper rápido y una cosa que me llamó muchísimo la atención y que ya se lo dije a Cristina en cuanto me lo dio y que me encantó es que al inicio de cada capítulo hay una cita de un asesino en serie ¿vale? o sea que hay 32 capítulos, hay 32 citas de asesinos en serie como Joel Rifkin, como os diré el celador de Ulot que estoy viendo por aquí tenemos a Alfredo Galán que es asesino de la baraja Ted Bundy, Elizabeth Bathory, tenemos a Jeffrey Dahmer, tenemos a Charles Manson a toda esta gentucilla que todos conocemos son citas que a veces tiene algo que ver con la historia y otras veces no pero te ayuda también a pensar en muchas ocasiones o sea a conocer qué tienen en la cabeza estas personas a mí la verdad es que me ha gustado mucho la portada me gustó mucho, también se lo dije cuando lo estás leyendo y estás avanzando entiendes la portada, entiendes la contraportada entiendes muchas cosas de verdad, si queréis un libro, un thriller no es habitación cerrada pero igual un poco sí un grupo de amigos o conocidos y mucho pues eso, digamos secretos, secretos, podríamos decir secretos pues este libro os puede gustar es el primer libro si no recuerdo mal de la autora y ojalá no sea el último porque la verdad es que escribe muy bien y bueno pues con ganas de seguir leyendo a Cristina y ya por último me queda un libro que yo tengo en físico pero he estado buscando y no lo tengo ¿por qué? porque mi hijo se lo ha cogido porque dice que va a empezar a leérselo es un libro del que hablamos en el último podcast de Kenny's Reading en un libro dos miradas es un libro que además estuvimos comentando con el autor y es este de aquí para toda la eternidad de Javier Gámez en este libro vamos a conocer a una chica que bueno pues ella vive en una en un, bueno, en la vida real por así decirlo es un libro que es fantasía pero fantasía en la vida real ¿vale? es una fantasía bastante pues es que como, es que no sé cómo explicaroslo ¿veis como yo leo muy poca fantasía? no es un mundo inventado vamos es en el mundo donde tú y yo estamos pisando el caso que esa chica un día de golpe y porrazo pues descubre que tiene un superpoder ¿vale? y va a tener que vivir con ello yo como le dije a Javier Gámez hay momentos en el que me recordaba muchísimo a la peli de, la de los elementos no sé si la habéis visto es una peli donde pues el agua y el fuego no se pueden mezclar y todas esas cosas entonces es un libro que como ya también le dijimos a Javier yo personalmente que, bueno, tampoco soy lectora de fantasía así que público objetivo tampoco soy aunque, o sea, reconozco que me ha gustado bastante o sea que no sé público objetivo pero es un libro que yo recomendaría para, pues eso, chicos a partir de 12, 14 esas edades ¿por qué? porque se habla de un montón de sentimientos de un montón de cosas de relaciones paternofiliales de amistad de primer amor de un montón de cosas de una forma muy limpia o sea, no hay toxicidad ninguna y es una cosa que me ha gustado mucho de esta historia deciros que ya os digo si tenéis hijos adolescentes 14, 15 años yo os diría que lo leyeran Hugo cuando vio los dibujos porque también tiene dibujos y demás le llamó muchísimo la atención y ha dicho que quiere empezar a leerlo a ver si dice a ver si lo entiendo mamá y si no, pues lo dejo para más adelante pues ni tan mal así que bueno, pues si queréis saber cuál ha sido nuestra opinión general os invito a que os paséis por el podcast porque ahí ya os digo hablamos más sobre el tema pero bueno, que es un libro que a pesar de ser de magia tiene mucha magia pero magia con mayúscula y eso y a pesar de tener magia a pesar de ser fantasía lo he disfrutado bastante me ha gustado sobre todo de una parte en adelante y bueno, pues que lo he dicho público objetivo juveniles jóvenes young adults o incluso middle grade así que bueno pues si os interesa y os gusta pasaos por el podcast que allí ya os digo os comentamos mucho más iba a decir que ya está pues os parecerá poco la de libros que he leído el caso es que claro no eran demasiado largos todos vale un tamaño normal no sé el número de páginas igual si en la edición puedo lo pongo por aquí el número de páginas que me he leído también tengo que decir que el de presunción de culpabilidad es un tochito pero ya me había leído casi la mitad cuando sepas la verdad y el asesino de mariposas estaban también en audiolibro lo cual me han ayudado pero bueno no tengo que o sea no puedo decir que no se me haya dado bien se me ha dado estupendamente este mes y bueno y aún así también he leído un, dos, tres, cuatro, cinco cuatro libros de una novela gráfica que no son autopublicados y de los que os hablaré en el próximo vídeo espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un gran like que nunca os lo pido pero ya sabéis que en youtube esas cosas le gustan dejadme abajo en los comentarios qué libros os habéis leído autopublicados este mes y si no habéis leído ningún autopublicado pues decidme o si habéis leído alguno de estos o os llama la atención también me podéis comentar ya sabéis que a mí me encanta leeros y os respondo a la mayor brevedad posible y nada que aquí os dejo que no os aburro más que nos vemos en el próximo vídeo un beso muy gordo y cuidaos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!